Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy te traigo un vídeo para enseñarte el álbum que he hecho con la colección Precious de Stamperia. Si quieres hacer este álbum, tienes el tutorial paso a paso en mi nuevo canal Marivy González Manualidades. Te dejo arriba en la tarjeta de la esquina el enlace al canal para que puedas suscribirte y para que puedas hacer el tutorial de este álbum tan bonito. Este álbum mide 16 centímetros por 16 centímetros y 6 centímetros de alto. Como veis está hecho en tonos color crema, color café y muy estilo vintage. En el lomo lleva unas cuerdecitas, un tag, una llave antigua y un encaje. Y por detrás, muy sencillito, el cierre es de lazo con un encaje color café. ¿Veis? Y bueno, no tiene mucha complicación. Este álbum podéis hacerlo con cualquier otro papel, no tiene por qué ser este que yo he utilizado. Si os gusta otro papel, pues podéis hacerlo también. Y la encuadernación no es de cuerdas, sino que esto es simplemente un adorno. Ahora os voy a enseñar el interior. Algunas de las páginas van decoradas con maderitas, flores, elementos de porcelana fría, decorados, verlas, y tiene muchos desplegables, ya los veréis, y muchos bolsillos para guardar fotos. En esta página tenéis un desplegable en forma de acordeón para poner también fotos y está sujeto con una cinta de encaje. Este álbum es precioso para regalar estas navidades, así que por eso os dejo el tutorial con tanta anticipación. Por si queréis hacer alguno para regalar en estas navidades, tenéis el tutorial ya disponible para poder hacerlo. Como veis, la siguiente hoja son dos tarjetas y están sujetas y hacen como a modo de solapa. Esta es una hoja lisa que la he decorado también con maderitas, perlas, flores y porcelanas. Aquí tiene como una especie de bolso o bolsillito desplegable con un cierre de brad. La siguiente hoja es un bolsillo y tiene este cierre tan gracioso que lo que hace es sujetar las tarjetitas o las fotos o lo que vayamos a meter dentro del bolsillo. De esta manera, con esta cuerdecita, va enganchada aquí en el brad y todo lo que metamos en el bolsillo va sujeto. La siguiente hoja solamente lleva la decoración de las maderitas, las flores y la porcelana fría. Este álbum no tiene ningún tipo de complicación y lo podemos hacer para Navidad, para el Día de la Madre y para cualquier ocasión. Estos circulitos que los traía a la colección, he puesto unas cartulinas a modo de pestaña y los llevo sujetos con esta solapa que lleva un imán. Esto es una tarjetita que he puesto en el centro de adorno. Y aquí otro bolsillito con esta flor que tiene al final de la cuerda. Y más tarjetas y más tags que van guardados dentro del bolsillo para poner fotos, crónicas o lo que queráis. La siguiente hoja tiene un angelito de porcelana fría para decorar y en la otra tiene estas dos lengüitas que sujetan esta tarjeta. Y aquí lo mismo, los circulitos para poner fotos. Y van sujetos con la tarjeta y las lengüitas estas que sujetan la tarjeta. Es súper fácil. Aquí una tarjeta grande que va sujeta con la cinta de encaje y aquí estas pestañitas, veis, aquí va sujeta esta tarjetita y en este bolsillo pequeño otra tarjetita. Y aquí podemos poner fotos y va cerrada con la cinta de encaje. Esta hoja es lisa y solamente tiene la decoración de la porcelana fría y las maderitas. La siguiente hoja, de nuevo un bolsillo con el mismo sistema de agarre para que no se suelten las cositas, no se nos vayan a perder. Más tarjetitas para escribir y para poner más fotos. Y este sistema que me gusta muchísimo para sujetar, que no se nos pierda nada. Aquí tenemos un desplegable de cascada para poner fotos y sujeto con un trocito de cinta de encaje. Y las dos últimas hojas, pues le he puesto maderitas, trocitos de encaje, perlas y flores. Y esto es todo, espero que te haya gustado este álbum y si quieres hacerlo tienes el enlace aquí arriba en la esquina para poder ir a mi otro canal y hacer el tutorial paso a paso. No olvides suscribirte a mis dos canales, déjame un comentario, dale a like y por supuesto si quieres compartir el vídeo en tus redes sociales me haces un gran favor. Y ya nada más, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!